¿Qué tal? A ver, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es sacar la recta que pasa por este punto y corta perpendicularmente a esta otra recta. Por lo tanto, fijaos que yo lo que quiero es sacar justo, ¿vale? Esta recta de aquí, ¿vale? Que pase perpendicularmente por esta. Para ello vamos a utilizar un recurso que es tirar un plano. Si nosotros tiramos un plano, lo que hacemos básicamente es esto de aquí, ¿vale? Coger y tirar este plano, que ojo, va a ser perpendicular a esta recta y encima va a pasar por este punto. De esta manera lo que nosotros conseguimos es un plano perpendicular a esta recta, encima que pase por este punto y, fijaos, encima podemos conseguir el punto de intersección, ¿vale? Es decir, la proyección ortogonal de este punto a esta recta. Y entonces, una vez que hallemos este punto, ya tendremos dos puntos y podremos generar dicha recta, ¿vale? Así que, lo primero que vamos a hacer es dar con ese plano. El plano, perdón, el plano va a tener esta forma. Y, al tener esta forma, lo que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, escucha, este plano no tiene que ser perpendicular a esta recta. Bueno, pues, ¿cuál es el vector de esta recta? El vector de esta recta, el vector de R, es el vector 3, 1 y 2, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos este vector, pensamos, ¿vale? Este vector es el vector de la recta y encima este vector tiene que ser perpendicular a este plano. Bueno, sabemos, y esto está en el canal de todas maneras, que el vector perpendicular de un plano son los coeficientes de a, b y c. Por lo tanto, ya tenemos 3x más 1y más 2z es igual a b. Pero, claro, para poder generar dicho plano necesitamos la d. Pero, ¿qué sabemos también? Sabemos que este plano va a pasar por este punto. Y sabemos que x, y y z van a ser, efectivamente, puntos que pasen por el plano. Así que, de esta manera, para hallar la d es tan sencillo que sustituyamos los puntos, las coordenadas de los puntos, perdón, y obtengamos la d. 6, 8, 7, ¿vale? De todas maneras, yo voy a comprobar todo el reto de que estoy haciendo todos los cacharros, sí, efectivamente. Una vez que ya tengamos el plano, tenemos que encontrar, ojo, la lambda que haga que esta recta intersecte por este plano, para hallar este punto. Porque recordad que este punto es la proyección ortogonal. Así que, para poder generar dicha recta que pase por ese punto, y encima sea perpendicular a la recta que nos da el ejercicio, es decir, esta, tiene que ser, obviamente, dicha proyección. Es decir, la solución del sistema entre el plano que acabamos de generar y la recta. Así que, vamos a, ponemos aquí esto, si me lo permitís, esto lo voy a quitar. ¿Dónde está el borrador? Siempre lo pierdo. Espera, aquí voy a coger este. Y transformamos, ojo, transformamos la recta en forma continua a paramétrica. Recordad que cada una de las igualdades está igualada a lambda. Así que, esta vez sí que lo voy a hacer ya de cabeza. Esto me va a dar 3 más 3 lambda. Y va a ser igual a qué? A menos 1 más lambda. Y luego z va a ser igual a 2 lambda. Una vez que ya tenemos esto, sustituimos, ojo, x y z en el plano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar esa componente del vector que haga que la recta pase por nuestro plano. Así que, sustituimos, básicamente, y esto es 9 más 9 lambda, menos 1 más lambda, más 4 lambda, igual 7. Una vez que tenemos esto, sumamos, espérate que esto, ¿dónde está aquí? Así, mira, aquí este, este y este que son 8, lo paso al otro lado, que me va a dar menos 1, este 10, 14. Pues 14 lambda es igual a menos 1, lambda es igual a menos 1 partido 14. Una vez que nosotros ya tenemos lambda, lo que tenemos que hacer es encontrar dicho punto, es decir, nuestra proyección, recordad que esto se llama la proyección ortogonal de punto a recta, ¿vale? Así que, este numerito de aquí tan feo, lo vamos a sustituir aquí. Y, si lo sustituimos aquí, esto es igual a, si esto es menos 3 partido 14, 14, 42, 42 más... 42 más... Esto, voy a hacer trampa. No, porque si no voy a estar aquí el día. A ver, espérate, un segundo, un segundo, un segundo, a ver... Esto, sí, esto va a dar 39 partido 14, esto lo sumáis, es que si no, no voy a estar mucho tiempo y me quedan 3 minutos para dar clase, aquí ya son prácticamente 25 y 57, y luego aquí esto es menos 1 partido 7. ¿Vale? Ya tenemos aquí el punto. ¿Qué hacemos con este punto? Con este punto lo que tenemos que hacer ahora, no sé por qué, pero este paso no lo he hecho. Está muy bien esto. Perfecto. Entonces, pues, para sacar ahora el vector de nuestra recta, tenemos que coger este punto, que es el punto 2, menos 1, 1, coger este punto, que es 39 partido 14, menos 15 partido 14, y menos 1 partido 7, ¿vale? Y sacar el vector de estos dos puntos. ¿Bien? Entonces, si sacamos el vector respecto al punto este y el otro punto, hacemos extremo menos origen, creo que voy a hacer trampa otra vez. Sí, voy a hacer trampa otra vez. Y esto tiene que dar menos 1 partido 14, me siento muy idiota ahora, y 8 partido 7. Ese es el vector, ¿vale? Extremo menos origen. Extremo, o si nos da esto, tiene que dar algo proporcional con los signos cambiados. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer va a ser multiplicar todo por 14, porque es que no me mola nada tener aquí tanta basura, y esto da menos 11, 1, y esto me va a dar 16, ¿vale? De manera así, efectivamente. ¿Y este de aquí qué es? Este de aquí es el vector de esta recta. Como es el vector de esta recta, lo que tenemos que hacer ahora es la recta, ¿no? Pues cogemos cualquier punto de la recta, ¿me vale este o este? Voy a poner este que es más fácil. X y Z es igual a qué? Al punto de la recta, 2, menos 1, 1, y el vector de la recta que acabamos de generar. ¿Vale? Lo siento no haber hecho las operaciones de cabeza, pero es que Sergio llega tarde. Así que nada, aquí tenemos la ecuación de la recta. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo.